Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Yuli y este día les voy a enseñar unos palazos muy padres que les tengo preparados para ustedes. Antes que nada les quiero agradecer que siento muy bonito el apoyo hacia mí, les agradezco por compartir y todo lo que hacen por mi familia de YouTube. Bueno, empecemos. Les voy a mostrar los palazos que les tengo este día. El primero es este de rayas que les preparé este palazo que trae unas cintitas aquí y es de tirantes con un poco de escote en cuello B. ¿Qué tal? Es azul marino con rojo. El segundo palazo es este, que trae un cinto aquí de metal, que es un poco de escote, que está muy padre, floreado, con esto arriba, con su escote cuello B, sin manga y la tela también está muy fresca. A mí en lo personal me encantan los palazos. Y por último este de mezclilla con cintillas enfrente que es entubado. Es tipo mezclilla, pero la tela está muy padre, muy stretch. A ver qué tal se mira, chicas. Espero y les gusten estos palazos que les preparé este día. ¿Qué tal, chicas? ¿Les gustó? Acuérdense que los palazos nunca pueden faltar en su clóset. Son súper padres y cómodos y prácticos. Pues bueno, esto fue todo por el día de hoy. Espero les hayan gustado mis tips. Acuérdense de suscribirse a mi canal, de darle like, activar la campanita para las notificaciones. ¡Nos vemos! Bye.